Gracias por ver el video. Todo aquello que ha producido. Aquí simplemente es demostrar que no pasaba nada. Ahí va. Hemos hecho unas cosas que no estaban. Unas psicofonías, parte de la investigación. Además, no había nada. Vale. ¿Hemos visto tanta? Sí. ¿Se ha acabado el trabajo? No. Seguimos trabajando. ¿Volvemos a GMT a sañar? Pero eso que quiero decir es que cuando lo escuchéis, se encuentran tan agradables y tan divertidos, como un hombre tan... que les parece ilusión. ¡Oye, GMT! Me parece una niña. ¡Es mentira! Chicos, qué oportuno. Vamos a hacer una conexión en directo con mecanismo. ¡Uy, se está moviendo el piano! ¡No, no, no, no! ¡Es mentira! Vamos, vamos a hacer un poquito... Vamos a hacer un poquito puere. ¿Qué pasa con eso? Que vosotros, que igual tenéis que tener idea, y probablemente que lo tenga así de claro, os lo creéis. Os lo creéis. ¿Váis a un sitio de esto? Se busca. Habla el señor Iker Jiménez. Dos cojones, aquí tiene el nombre. Habla de un sanatorio. Habla de un sanatorio. Os presenta una investigación de campo. ¡Uaaay! Y vais. ¿Qué pasa? Que os matáis. Por la estupidez de un señor. ¿Eh? Os está engañando. Engañando. ¿Para qué? Para la pena. Está bien. Que yo he escuchado problemas de radio. Y así empecé. Pero tenéis que tener a su simple cabeza vosotros para discernir lo que es espectáculo. ¿Eh? Lo que es un fraude. Mentira. Y cuando llegue ese momento, cuando seáis capaces de discernir eso, entonces vais a estar en este caso de campo. Vais a un chate. Vais a un chate. Pero mientras tanto, quedaos en casita que no os mataréis. No os me estoy explicando. Una cosa es lo que os presenta. Esta cosa es la realidad. Olvidaos lo que escucháis. ¿Eh? No puedo ver a su problema en moda. Vamos a ponerlo todos. Es una gilipoller lo que acabo de decir. Una cosa es lo que... Este señor y otros. Presenta. Simplemente es una forma. Para la audiencia. No es real. No es real. ¿Eh? Es así. No voy a decir nada más. Podría estar hablando ahora. Me encanta. El tema es este. Me apasiona. La investigación. Me apasiona salir. Me gusta documentar mi despacho. O a mis compañeros. Y me gusta estar fuera. Pero ¿cómo? Con los pies en el suelo. Y con la cabeza muy fría. ¿Alguna pregunta? Venga. Me ha acojonado. 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 Pero es que... Esto me apasiona. Y me cabrea mucho. O sea, es que... Me gusta que haya afición. Me encanta que haya afición. Todos hemos empezado escuchando el programa de radio. Nos han contado ahora. Todos los grupos. Empezamos así. Pero hay que llegar al momento de decir las cosas claras. Si este concurso sea hecho. Es para decir las cosas claras. Quien miente. Quien es acera. Que no obliga a nadie a ese señor que tiene el programa. Estoy de acuerdo. Pero... A mi tampoco me venga a nadie. Hasta callado. Hay cosas más interesantes. Fíjate. Es el detenido. Fíjate. Pero no es real. Es parte de definición. Mezcla cosas. Adapta. Y crea investigación. No es real. Que no sirve a error el día de mañana. ¿Eh? Ahora ya podéis preguntar. Bueno, yo lo que... No es una pregunta. Lo que quería es dar una explicación de... De por qué cuando va a suceder algún hecho de estos insólitos. Baja la temperatura. Una explicación física de por qué es. Normalmente cuando alguien... Alguien del otro lado. Sea ese lado el que sea. Va a manifestarse en nuestro espacio-tiempo. Necesita energía. Y esa energía la coge del aire. En el aire tiene sus moléculas moviéndose a una velocidad. Por la temperatura que tiene. Y al perder esa energía. Esa energía que la toma del aire. Las moléculas se mueven más lentamente. Es por eso que baja la temperatura. Y se produce ese frío. Que a veces puede... Puede ser de más de cinco grados de descenso. Según la fuerza que tenga la entidad. Que va a aparecer aquí o no. Entonces es la cosa que quería que supierais. Porque a lo mejor mucha gente no conoce el porqué de la bajada de temperatura. Que va a asociar a la presencia de levantarnos. A la necesidad de los ejercicios. Y cosas así. ¿Has dejado aquí? ¿Has dejado toda la sala? Bien. Bien. Pues quiero enviar el compañero. Gracias a mí. A ver. Ya. A ver que tenemos espalda fuerte aquí. Me parece que la mitad de lo he grabado. Que estoy en pausa. Bien. 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 Un saludo. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo quería que prestáis atención a las fotografías que veis a ver ahora, que ahora ya las conocéis, son más típicas que hay por ahí de aviones, y prestáis también mucha atención a los numeritos que aparecen en las fotografías, que dan las dimensiones que tiene el aparato, más o menos, o las dimensiones que tiene. La primera parte de lo que voy a hablar, que se trata del tema de fortalezas morantes muy identificadas, es sobre las que ya conocemos, después viene otro tema, que recoge dibujos de testigos que han visto algo en lo que todos los que vais a ver ahora es obtener un aparato. Para mí los testimonios de la gente son muy importantes, y desde luego siempre digo lo mismo, si alguien tiene dudas de algo, a mí no me preguntes, te doy la dirección, el teléfono, a uno primero con el testigo, que haces unos kilómetros, que te vas a dar personalmente con él, con una razón, porque el testimonio directo de un testigo es más importante que lo que te pueda contar. Y sacas unas conclusiones muy diferentes, y luego si le tienes que decir que viene, pues lo dices a él ahí adelante, pues miren que usted está equivocado, que usted lo que veo no era eso, y no me lo cuentes a mí, cuéntaselo a él, que es el que nos está contándonos. Yo os expongo, de los muchísimos casos dentro de la investigación óptica que hay, he cogido una parcela, de la que investigó Castilla y Álvaro en Galicia, de algunos muy recientes, de avistamientos, de antemigrantes, y dentro de ese grupo, pues hay algunos que realmente llaman la atención. Así que vamos a ver, en primer lugar, ya os presta la atención a la numeración, que no parece que la carta, es S-BAC-400, fijaros que auténtica alterada de hélices, y es un proyecto para este año también un propio. Bien, a esto lo conocéis todos, es el que han utilizado en las últimas guerras, la del Golfo, la de Irak, que se seguirá utilizando en algún momento, porque no hay otra cosa más rápida, o que parece ser encontrada cuando lo detecta. El F-117A, sin este avión, y el B-2, prácticamente los americanos hoy no podían hacer ningún tipo de guerra. Este es el avión Espía SR-71, se utiliza desde los años 70 para vigilar Cuba desde 22 kilómetros de abril. Está equipado con cámaras que, bueno, parece mentira que se pueda ver lo que se ve en las fotografías que saca este avión. Por tanto, Cuba está muy bien vigilada, e incluso en algunas partes de Corea del Norte, y antes de la motiva Unión Soviética, por este avión. Este avión, que aquí no podéis ver, ya visteis antes las dimensiones que tiene, no sé qué cosa, lleva los pilotos, y es todo un conjunto, una panza de aparatos electrónicos, lo que tienen. Este es el avión Espía U2, de donde tomó el nombre, el grupo musical, es un avión de los años 60, llega a avalar hasta 30 kilómetros de altitud, pero tenía muchas limitaciones, se utilizó mucho en los vuelos de espionaje sobre Cuba, también. Tiene 20 metros de altitud, y hoy está superado por el SR-71, y también por el CA-155, por supuesto. El bombardero está acá y comemos. Fijaos bien la forma que tiene, es una ladera. Está cambiado en las estructuras de proyectos de los aviones nazis de la Segunda Guerra Mundial, los que no se llegaron a construir. Como debilitaron a casi todos los científicos a la Unión Soviética y a Estados Unidos, pues unos consiguieron una serie de aparatitos y otros otros. Los americanos sacaron esto de los países, ellos no inventaron nada. El bombardero de 52, con tantas bombas, son que sobrevivieron del norte. Se sigue utilizando todavía como avión de carga, como bombardero, como bombardero estratégico, al igual que el B-2. De estas fortalezas parantes no se han desecho, tiene 50 metros de norte. Desde él se suele lanzar el avión experimental X-15 en los años 60, hoy se lanza mal del X-43A, también se lanza desde este avión. Lo hacen subir a 12 kilómetros de altitud, y desde ahí lanzan un cohete pedazo, porque ya lo veremos más adelante, con una mariconada adelante, que es la que a su vez el cohete pedazo suelta y alcanza nueve veces la luz. Y se ha desechado el sonido durante dos minutos. Eso es todo lo que es la máxima velocidad que se ha llevado a conseguir casi diez veces la velocidad ha subido a 12.000 kilómetros por hora. Durante unos minutos, y con un avión no tripulado, lo veréis ahora que tiene 3 metros por hora. El bombardero estratégico Dupolev 54, perdón, Dupolev de 54 metros. Este es un avión de la antigua Unión Soviética, que se sigue utilizando por supuesto. Tanto el B-2 como este, que pueden ir encargados por parejas nucleares, tienen una autonomía tremenda. Poden recorrer hasta mil kilómetros. Este es un famoso Boeing 747, de pasajeros, 70 metros de norte. El motor, que ya está pura de servicio, 60 y 100 metros. Los transportes franceses, con un G-160, de 33 metros. El sistema KC-135, de 42. El sistema KC-10, de 56 metros, repostando a un F-117. El avión de detección avanzada, este es el famoso AGRAS, conformado, uno de ellos, de Senti, 47 metros. Y ahí tenéis un AGRAS, 49 metros. El transporte ruso viene de 76, 54 metros. Estamos hablando de los aparatos más grandes de los que tenemos conocimiento. Y que podemos ver por ahí si hay suerte. El de reconocimiento mía se eche, 21 metros. Parece muy grande, pero lo que tiene es envergadura de agua, de bocetín, no es tan grande. Es un avión que se utiliza para voos estratosféricos en ocasiones, aunque no parezca. Para mediciones y tipo atmosférica. El mayor transporte militar que existe, que se conozca ahora mismo, 75 metros. El avión norteamericano, Galaxia. Transporte de tropas, tanques, todo lo que cabe ahí dentro. Además de sistemas electrónicos y de retrocedimiento. Se ha utilizado en las dos guerras anteriores, la del Golfo, la de Irak, y en la que antes de los años, la de Irán, por supuesto. Porque es lo que queda de lo cariño de la mujer. Aquí tenéis el lanzamiento del avión impresónico MIS 43A desde el cohete Pegaso, que está pegado a la panza del B-52. El B-52 juega a 12 kilómetros de altura. Suelta el cohete Pegaso y adquiere una velocidad tremenda. El X-40 y el SAC, como veis, está en el extremo del cohete. Esto es para la barra de combustible y conseguir en la alta atmósfera la mayor velocidad porque hay menos aire y menos rojo. Ahí no tenéis el X, el avión impresónico, que lleva un combustible caseoso y ahí lo impulsan durante unos minutos, le pide 3 metros y medio. Lo impulsan hasta alcanzar la velocidad del sonido a 9,8 mts. Esto se consiguió en el 2004, cuidado, en noviembre, no hace tanto. Fijaros que estamos hablando en noviembre, el 2004, a lo básico que sea mirado que tengamos conocimiento y haya saltado como algo científico militar a la prensa y al movimiento internacionales, que este aparatito de nada ha llegado a alcanzar 11.000 kilómetros por año. Claro, con 3 metros y pico. Esto como un avión de 70 metros, no lo consigue ni de coña. Y llegamos aquí al transporte Antonov 225, que el avión cruzo, el más grande que existe también, el mayor transporte, de 84 metros, para todo tipo de transporte, tanto militar, como civil, compañías que transportan grandes maquinarias, y es este avión que se encarga de hacer. De esto, Carlos González sabe bastante que lo que se trata. Esto es un mapa del páramo de masa, en Burgos. En 1978, no recordar, Juan José Benítez, en un libro que sacó de 79, hablaba de un caso, de un tal Colás y sus hermanos, que a las 5 de la madura todavía se había hecho una batida de jabalíes en el parálogo de masa. Y cuando iban a regresar, de repente, por encima de eso, a Robert, según el dibujo que hizo el interés en base al testimonio de los testigos, les pasa por encima este, que según ellos era mayor que una plaza de todos. La mayor plaza de todos parece ser que se va a dar ronda, que tiene 68 metros, esto no va a ser nada. Bien, recogido este caso porque es uno de los más animáticos que tiene Juan José Benítez. Y la verdad es que si tú haces la ronda y te encuentras eso de noche, no puedes decir que eso llevaba alas o mandar de jabalos y llevaba alas. Parece que tenía recuperancias en la parte inferior, que desprendía un pulgán azul gorgo, todo el borde y parte interior, que iluminaba todo el campo a su paso. Y una cosa muy particular, fijaros, una cosa más grande aquí en la plaza de todos, y ni un solo ruido, nada, absolutamente nada. Pues bien, yo hablé con un señor de 76 años, que me dijo que cuando él tenía 18, aproximadamente que tenía 18, 19 años, porque él calcula que esto ocurrió en 1949 en un pueblo que se llama Friol, en Ludo. Él había salido al campo a recoger unos apelos porque tenía que abrir su tío a recogerlo a él después. Y estaba esperando a su tío, y de repente, era a las 5 de la tarde, comienza a notar una sombra en el suelo, según él el día estaba completamente limpio y despejado con una tarde bastante tabulosa. Empieza a pasar una parada de forma oval, sin ruido alguno, a unos 200 metros de altura, seguramente el ruido que él hace ahí, ya lo podéis ver, y le calcula aproximadamente un kilómetro de longitud, porque dice que era una cosa enorme. Se incluía a algunos y dirigía en dirección norte hacia el norte. Entonces, a uno estaba construida la central térmica de las pontes de la ciudad de Ligue, en la Comunia. Llevaba a dirección norte, y con la gran mala suerte que no pudo tener un segundo testigo que lo viese, porque su tío todavía no quería. O sea, cuando llevó su tío este aparato, ya se perdía la lejanía y no se perdía. Ocurre en 1949, cuidado. Esto se ve antes de la construcción, ni tan siquiera del diseño ni los planos de muchos de los aviones que vimos. Bueno, en una de las investigaciones, este va a aparecer, además, enseguida casi que se produjo ahí en el avistamiento, me da por la risa por el pasado, casi se separa el patrimonio, pues yo voy a decir esto. Pues, en un coro de la frontera portuguesa, que es esta línea que veis aquí, de color azul, que es la frontera portuguesa en el oeste de Zamora, hay una zona llena de pinares, ahí no hay más polos de los bebés, todo lo demás está lleno de valles y pinares, zona muy montaniosa. En Villarino, tras la sierra, Clemente Garo, un vecino de Sejas de Avistia, había ido a ver a un vecino de Villarino para preparar las selecciones municipales, como que vayan en las listas por ahí. Al regresar a Sejas de Avistia, en el punto amarillo donde veis, tuvo que detener el vehículo porque la curva que está delante de ese punto, a la derecha, venía tan resplandor que creyó que venían los grandes camiones, maquinaria o algo, y entonces se da parque y se aparta para dejarnos pasar. La sorpresa es que lo que venía era este. Y lo pudo ver a 50 metros del hotel de Sejas de Avistia. Dice que no había visto cosas semejantes en su vida. Ocudió el 2 de febrero del 94, a las 12 de los muertos de la noche. Era un círculo gigantesco, del cual, fijaros si lo pudo ver bien, dibuja, quiere decir que tendría aproximadamente un kilómetro de longitud. Cada una de las esferas quedaban unidas por un tubo negro, según él, de color maña y negro. Unidas desde el borde del disco, hacia el centro, formando una coloración angular, cada una de ellas vivía unos 20 metros de diámetro. Eran de color azul-violeta. Había un color bastante blanco fuerte en el medio, y el resto del disco también tenía una lucha intensa. Y el aparato se bamboneaba, como si se fuese a caer, pero él mantenía un ritmo hacia Portugal. Está en línea recta por kilómetro aproximadamente. O sea, entró inmediatamente al territorio de Portugués. El caso de Clemente, que yo lo decía antes, que casi me traía un gusto, porque cuando me lo estaba levantando, me dijo, entonces, se le escapó una frase, no lo sabía, pero no dije nada, claro, que recientemente, para me echarla de fuego. Clemente no hizo uno, había un otro, había un otro, y él dijo, delante de su mujer, en su casa, cuando estaba agarrado al principio, y dice, y entonces, claro, pues, tuvimos que parar el coche, y aparcar en la cureta. Y entonces, la mujer me dijo, ¿cómo que tuvisteis? Y dijo, bueno, sí, Salvador y yo. Claro, y dijo, y así, fuiste tú a ver el día de la cantelaria, Salvador, el día no tras la sierra. Porque teníamos la fecha de que andaba ligado, con una mujer chica. Y bueno, luego me costó, Dios se ayuda, poder hablar con el testigo, llevándole el que le centro a una mujer. Y me confío, bastante mucho, que había pasado mucho miedo. Porque el aparato, la verdad, era algo de su propio, porque la balón era la luz impresionante. ¿Incluido? Ninguno. No había venido, eso sí. Por el cual, cuando iba pasando, aquello era una luz superior a la del sol. Era iluminado a los espinares, como si fuera aquí. Pero no había venido, ni uno. Si miran bien este dibujo, fue hecho en el año 78, con un taros que conoce al exerro, una organización bellavista en México, distrito federal. Tiene un gran parecido, con el que hizo, o me hizo a mí, Clemente Garro. Si nos comparamos los dos, hay una diferencia de fechas. Pero hay un gran parecido, porque ambos describen tubos negros, que unen esferas, bien del borde hacia adentro, o bien de dentro hacia afuera, como en el caso de Legión. El señor de Legión, recalculó aproximadamente un kilómetro de vida, y al menos de esta parte. Bien. Consiguenos. Moneda francesa de 1680, era conmemorativa de un avistamiento, de un aparato enorme, que se vio por diversas partes de Francia, y conmemorado, haciendo esta moneda. Fíjense en el disco, los radios que tiene, que convergen hacia el centro, y tuvo que ser algo verdaderamente espectacular, para que se quiese una moneda corporativa. Los tres minutitos, serían así. Solo que uno, da la casualidad, de que es de 1680, y eso la verdad es que, desconcierta bastante. Basta. Bueno, ahora cosa, la cosa. Morena, Soledad, en 1955, Remedio Río, eran casi las doce de la noche. Cogió, para dibujarlo, la tapadera de un rocete con la cauce, un círculo, y luego amarizó los otros. Yo llevo un rocador amarillo, siempre llevo un rocador amarillo, un rocador azul. Y hizo, los círculos interiores, y dijo, aros plateados, disco de color rogado brillante. El disco era de color rogado brillante, los aros que grabaron plateados. 1955. 1996, la Pajas, la alta montaña, donde se producen todos, los efectos de terremotos, en Cía Castella. Está situado, sobre el monte de oribio, un artefacto, que la señora calculó, en más de dos veces, la una llena. Estático. Y era, sin ella, con aros plateados, y aros amarillos, en el medio. Si lo comparamos, con el de los medios, en el año 55, no sé si nos traían, las dos personas, viendo más o menos, lo mismo. Hay muchas individuos. El salto de junio de 1974, un ingeniero de Nicola, me hace este rumbo, lo firma, y me dice que la parada que vio, él, y doce testigos más, era así de grande, en comparación con el avión. Estaba jugando las cartas, en un bar. Entró una señora y dijo, salí enseguida, mirad lo que hay en el cielo. Dijo, ¿qué? Salieron todos, y dio la casualidad, después yo creo que fue interesante, de que en ese momento, un avión de pasajeros, que estaba, volando por el cielo, y por encima de él, y adelantándolo a gran velocidad, iba un artefacto, de color gris, metálico, de ese cabrón. Os digo, que doce personas, pudieron ver esto, para ser cuando adelantar, a qué persona, sin ninguna duda, ningún tipo de equivocación, ni de confusión, con nada, porque el avión que está ahí, demostraba, el tamaño que tenía, en el alfabeto. No hace falta que os diga, cuánto puede medir, porque el avión ya llevaba, o que yo los he visto pasar por allí, ya llevaba un rumbo de crucero, que se llama, para una ya concreta, de unos 8 o 10 kilómetros, se ven pequeñitos, muy pequeños, y aquello que era, en proporción, el avión lo dibuja así, eso va a dar, era la proporción, entre lo que adelantó al avión, que aún dice que trajo un trato, en perderse, este aparato del horizonte, y el avión que trajo. Dijo que, era completamente imposible, que pasajeros, o pilotos de ese avión, no hubieran visto el aparato, porque no les pasó por detrás, nada más, es que los sobrepasó por encima. Bueno, este caso fue muy curioso, muchos de los casos que os estoy grabando, tienen algo básico, pero podemos, estamos hablando de falta de las coladas. No puedo contaros más cosas, sobre cada uno de los casos. Este en concreto, tiene una segunda parte, que bueno, es un día, la comenzamos, más interesante que la primera. Ocurrió en Manzal, en la frontera portuguesa, entre la Mezquita, que está un poco más arriba del mapa, es el último pueblo conocido de Orense, que hay antes de llegar a Portugal, en esa zona. Entre la Mezquita, y Viñales. Viñales es una localidad portuguesa, que está justo donde, en un estado de que lo podáis un poquito más abajo. Ocurrió en Manzalos, 15 de julio de 74. Yo conocía a Dolores, pero no conocía a María, que es sobre él. Pero las tres, me comentaron, se va a lo mismo en su momento, en el año 75. que es cuando yo me enteré de que había sucedido esto, en el año 75. me comentaron, y me comentaron, y me comentaron, que es lo mismo. Esta es la foto aérea, el catástrofe, y podéis ver, lo que a continuación os voy a escribir con fases. Lo que opinó, ellas estaban en ese punto azul, rodeado por un círculo paseando de noche. Dicen que estaba una noche limpia, despejada, junio, carloso, tranquila. Y de repente, aquí, en esa zona de la mesa, y arriba, que el sinpar, marca como 200 metros. En el cielo, ven dos luces rojas juntas. Esas dos luces, descienden. Descienden en práctica. Ellas se quedan quietas. Y se quedan, que calculaban que no estaban tocando el suelo, con el reflejo que daban, pero que estaban muy separadas entre sí. Conocían muy bien la zona. Y de repente, esas dos luces, lo que se hace es una línea horizontal amarilla. A continuación, desaparecen las luces rojas, y queda la línea horizontal. La línea sobre ella se ensancha, y tiene una longitud de unos 200 metros, y bien comprobada además posteriormente. No se cloncan mucho. Son 215 metros. Estaban viendo eso, y de repente, aparecen dos figuras humanoides, y una en cada extremo de la pantalla, y comienzan a caminar. Se juntan en el centro, continúan caminando, se van hacia los extremos, y desaparecen. Y acto seguido, la pantalla se cierra, aparecen dos luces rojas en los extremos, desaparece la línea, se suben al cielo, y adiós. Bueno, eso es todo lo que vieron. Todo lo que vieron. Lo asombroso es que sobre el lugar, en efecto, hay unos 215 metros, desde un lavadero, que ellas veían reflejar la luz amarilla, en el agua, de aquel lavadero, de la finca, que hay, están hoy en situadas, a unos 300 metros de luz. Entre el extremo, donde se reflejaba ese lavadero, y el otro extremo, hay dos tipos diferentes. Y ese es el aparato, que se incluido alguno, vieron a dar. Ese es el único caso, en el que tengo la constancia, del movimiento de humanoides, en una parte casi de grande. Sejas de Alistia. Un tan, un tan Gonzalo Celero, un hombre ya mayor, muy simpático, me contó, que el 17 de julio del 94, a la noche, había visto pasar, un artefacto, de unos 200 metros de diámetro, que tenía muchísimas luces, de color grande, intenso alrededor. Y todo el fondo del aparato, era de color violace. Y me chocó bastante, porque la descripción que me daba, y el dibujo que hizo, se pareció mucho. Alguien me había dicho, el de la Sánchez, en un fuerte de Leimos, nunca en 1989, y le calculaba 200 metros, sobre lo que lleva, las seis pelitas fuera, de color violeta, por dentro, y con luces amarillo y naranja, por dentro. Y os aseguro, que Elena Sánchez, no sabía nada, del vistamiento de Gonzalo, ni Gonzalo, no se paga nada de Elena Sánchez, porque yo no he publicado, nunca nada de esto. No podéis encontrar, un solo libro mío por ahí. Entonces, mis testigos, no conocen unos, lo que han dicho otros, porque si yo publico lo de Gonzalo, o lo de Elena, en el 89, o 90, o 92, y luego iré en el 94, y Gonzalo, me cuenta esto, y Gonzalo no lo ha dicho, en un libro. Realmente lo ves, pero un Gonzalo no tenía ningún tipo, de conocer nada de esto. No sabía, no tenía ni idea, y no era una persona, que le gustase, o so, ni nada de eso. Él solo contaba, lo que había que saber. Ruido en ambos casos, en comparativa de los dos, que es, tiene una gran salida. Este caso, el caso de Muras, el Lugo, es uno de los que más me impactó, cuando recumuló los testigos. Según el SINPAC, entre esta torre de alta presión, de la parte izquierda, de la pantalla, y la que hay en la parte superior derecha, hay 974 metros de longitud. Una referencia exacta, y os digo por qué, porque en el centro, veis una cosita blanca, una de esas carreteras, que son pistas forestales, en el monte, y un parque único, ahora, que no lo hablo, en el 80. En ese espacio blanco, que veis ahí, que brilla, que es una pequeña esplanada, había dos vehículos, todo terreno, y San Patro, esos, y en el interior, de cada uno, dos guardas, de seguridad, de la central eléctrica, de puentes, está de ahí, a puentes, habrá aproximadamente, 4 o 5 kilómetros, es una central térmica, que hay, en el límite, entre la granulilla, es de las más grandes de Europa, de consumo de carón, de las más contaminantes. Bueno, pues la misión, que tenían estos señales ahí, era imaginar, que no se produjeran atentados, en esa línea, de alta tensión, que va a unir, que exclusivamente, al polígono de San Ciprián, en Bulela, en el norte de Rigo, donde se encuentra, la fábrica de aluminio, que hay que tener, a comprar los norteamericanos. Es una sola línea, sale de las centrales exclusivamente, para el aluminio, que se fabrica ahí. Había habido, como visto, ellos tenían información interna, procedente de la policía civil, de que podía haber atentados, en las líneas de alta tensión, que se habían trasladado a la ciudad de Rigo. Pues entonces, estaban vigilando, esa noche. Y a eso, a las cinco de la mañana, Carlos, Esteban, Luis, Ernesto, tres de ellos, que trabajan, en el civil, en la información central de Rigo, dejaron a que, en la central de la ciudad. Pues, ven que el cielo se cumple, hace un viento tremendo, pero el cielo estaba limpio. Y ven que el cielo comienza a cubrirse. Y lo más gracioso del caso, es, tenemos que volver un momento, a la fotografía anterior, es que este aparato, empieza a pasar por sus cabezas, y él dice, en concreto, Carlos, que la sensación de la verdad, era que si estuviera viendo una película, de la guerra de las galaxias, de algo tan grande, que está pasando por encima, pero que tú no lo ves terminar de pasar, de grande riesgo. Entonces, dice que lleva una compuerta circular, en un centro, verdaderamente gigantesca. Y todo lo demás, eran tubos. Tubos negros, recodos, cuadrículas, una verdadera estructura voladora, pero sin el más bien oído. Se bajaron del coche, e incluso se sentían el ruido del aire, el viento que hacía sobre el fusel, hacia la que la parada. Dice, pero lo más asombroso, era, yo creo que era el ritmo, no pasa nada, sí, era, que según, iba en dirección norte, ellos estaban con los coches, cubrían esa zona, la barca de ahí, las luces que llevaba ese aparato, en los extremos, que es que ahora los necesitas, ocupaban desde la torre, de la parte inferior izquierda, a la de la parte superior derecha, en la anchura. Y el SINPAR, nos dice, que marca 974 metros de distancia, entre esas dos torres, de la derecha y la baja. Y entonces, claro, yo le dije, pero la longitud, porque si quieres que haga un palón de Rubi, dice, yo le calculo, que tendría un kilómetro y medio, que su compañero estaba. Y yo hablé con dos de sus compañeros, y en los medios, que querían ser mayor, de un kilómetro y medio. Pues bien, este aparato, se situó sobre la ría, porque el máximo de los cielos, superior a 30 kilómetros por hora, y va muy despacio, duró 20 minutos, el ajustamiento, se situó sobre la ría, lo que ya no se estaba viendo, abrió una, como puede, en la parte inferior, posiblemente esta, que ellos brujan, salió una de luz hacia el mar, y se mató así unos minutos, y de repente, sale una esfera blanca, se sitúa entre el aparato y el mar, y sale disparado en dirección oeste, hacia el atlante. A continuación, sale otra, y sale en dirección este, digamos, hacia Barcelona. Y sale una tercera, y de sal del camino, que atocó el aparato, y pasa por encima de ellos. Entonces, yo le dije, ¿qué tal no ha venido esa estrega, para pasar por encima de nosotros? Dijo, nada, eso fue una cosa fugaz, no nos dio tiempo, ni a girar a la cabeza, porque ya se peguen en el horizonte. Dijo, fue una cosa, realmente impresionante. A continuación, este aparato cielo, se aporta, comienza a balancearse, como una hoja, como un cae en un lado, hasta llegar a colocarse, en posición vertical, y se ha disparado al cielo. Y entonces, ellos observan este allí, como se pierde, un grupo de luces en el cielo, hasta coincidirse, en una pequeña estrella, y no ves. Tenemos un caso de Tuduy. El caso de Tuduy, ocurre en las cercanías de Montaloya. Es un caso de 1982. El testigo principal, el que nosotros hemos podido entrevistar, su tío no tiene, y hablamos con él, no tiene que recordar aquella experiencia. El testigo principal, tiene ahora, ese es lo que vais a ver aquí, hablando con los investigadores, en este interior, este chico, tiene, o tenía 12 o 10 años, había ido a lavar en el coche, por su tío, a la tarde o cero. Y cuando bajaron, ya estamos, a la derecha de la carretera, observa un artefacto, de unos 200 o 300 metros de longitud, que está metido en el valle, y comienza a ascender. Detienen el vehículo, porque esa es una zona bastante aislada, cercana a Tuduy, pero muy aislada, no hay más impiedos para ahí. Descienden del vehículo, y se ponen a mirar, y da un fútbol, a la creación tremendo todo. Lo que pasa es que sube vertical, y de repente se desplaza, hacia la carretera, por encima de los pinos que hay, se desplaza, pasa por encima de ellos, se queda aquí, en unos instantes, y a continuación, se pone vertical, y sale en el fútbol, hacia el cielo, con una vaga. En la revista que ya utilizó ayer, también, Char, ayer, en el que se creó, se llamaba un mundo de exploraciones, que dirigía, que las fábricas de San Jaime, un artículo de él, que dice, un número de él, que dice, seis kilómetros de lima celeste. Entrevista, al comandante del avión. Pues, los tres aviones que no vieron, decían, que parecían tres planos superpuestos. Eran dos aviones de avión, un milenio. Tenía seiscientos metros de altura, y más de seis kilómetros de diámetro. No se lo creen y se lo creen. Y más de seis kilómetros. El radar no lo captaba como luménico, como radar luminoso ni metal. Un avión que había corriendo a un detentir a la estrella formación. Era como una nube, la única que había en el cielo, y estaba asentuada entre el pantano de YS4. Parecía un camuflaje de árbol, de árbol, sólido. Estas son declaraciones de los pilotos. El cielo estaba completamente despejado, y no había competencias en los periódicos. Bien, eso, unos pilotos. Y había kilómetros de Iberia. En junio del 2000, en la luga, en su virgencia, entre Villamartín y la luga, dos testigos, que estaban, uno, José Fernández Pérez de la luga, y José Luis Estérez de Villamartín, que hay unos seis kilómetros de una localidad, la otra, y otros son buenos amigos. José Pérez observa, que hay una sola nube de forma lentícula de la luga. De esa nube, está asomando algo metálico. Algo metálico. Y eso que asoma, tiene unos dos kilómetros de longitud. Solo lo que asoma. El resto es nube, hacia la izquierda. Es una nube. Entonces llama a su origen, a Villamartín de Valdehoras, a José Luis, y le dice a él, mira, si hay unos primavitos por ahí, que yo no los tengo a mano. Echa una ojeada hacia el sur, y mira lo que se está viendo. Y entonces le dice, oye, pues esto es increíble, hay una luga, y hay una cosa metálica adentro. Y eso se desplazaba muy despacio hacia el sur, pero muy despacio. Entonces, durante más de 20 minutos, nos estamos observando. Uno a simple vista, y el otro con los prismáticos. Y la observación de José Luis es mucho más precisa porque tenía los prismáticos. Y comparaba lo que era la nube, que estaba en la parte izquierda, con este dibujo, lo que era dentro, con lo que estaba fuera de la nube, que era, sin dudas, un aparato metálico, de una longitud impresionante, con unos bordes cortantes definidos, que no tenía nada absolutamente negaseoso, que tenía un control nítido de algo como lo puede tener el ordenador, como lo puede tener una venta. Y estaba en el interior de la nube, parte de él. Parte de él. Luego es posible que lo que dieron los pilotos Nivelli y de Aviaco no fuera nada de ser tan descabellado como estuviera muy desencabellado. Más si le añadimos lo que pudieron observar Alberto Quintera y otros ocho compañeros en el patio del cuartel de Astor, haciendo la mili, en el 17 de agosto del 90, a las 10 de los dos. La única nube que había en el cielo, oscura, con una lenteja gigantesca, y de repente comienza a aparecer una punta de flecha. Mirar, mirar lo que hay allí, que no sale de ahí. Al final, el aparato entero triangular tiraba una luz gigantesca amarilla en cada esquina. Se mantiene estático y quieto fuera de la nube durante cuatro o cinco minutos, según dijo Alberto. Y a proseguido, pegó un acelerón impresionante y se perdió de vista. Sin meter el vino a la nube. Y una vez ocurrió eso, la nube no acudió dos minutos. Desapareció el sitio. El testigo es Antonio Bailán. Hoy tiene una tienda de fotografía en Monterroso, si queréis, algo que voy a hablar de algún país. Podéis ir. Si queréis, os voy a estar en el teléfono. Es un hombre casado, unos hijos. Y en aquella época, él estaba de taxista. Y yo tocó llamar la luz de los señores de Monterroso a Orens, al tribunal. Y al regresar, sobre las cinco de la madrugada, primero hay que pasar para llegar a Monterroso, primero hay que pasar por Chantada. Subimos toda esta carretera, llegamos a Andalobada y después hay un despido a la izquierda que dice Monterroso, que es donde está la famosa prisión de Monterroso. Bueno, pues él llegó a Chantada y a la salida de Chantada, a la derecha, justo a la derecha de donde pone 10 kilómetros, de ese punto amarillo, hay una central hidroeléctrica. Porque si veis, si veis bien, donde pone Rivas Domillo hay una embalza, famoso embalza de Belisar, los dos más grandes de Galicia. Pues hay una subestación de Necilla en Chantada que procede del embalza. Una parte de la subestación está en Chantada y el resto está en Sanfid de Asma, Rivas Domillo, que es donde está el embalza. Pues bien, cuando este hombre comienza a bajar la recta que va de Chantada a Pedrafita, que lo podéis ver ahí, empieza a notar que hay una necesidad de estar acá en el vehículo que me asusta, porque no es que los perros se le corran la punta, que es que parte que suelta chispa el volante y todo el coche en sitio. Entonces lo que hace es que tiene el vehículo, se baja. Y cuando él mira observa encima de él un aparato gigantesco que daba como una especie de que decía que los manos del coche de los encendidos reflejaban algo que había encima, pero que era inconcentible saber hasta donde llegaba de longitud, porque no se perdía la perra. Entonces, él observa tres cosas. Hay unas toberas en Ujasa, que es un espiacomo que se ha sido en Ujasa. Hay unas toberas en cada uno de los cielos extremos de lo que es aquella cosa negra, con muchos tubos por abajo, con muchas puertas. Tienen tres toberas a lo lejos, tres chorros de fuego, tres hacia la parte de la escritifis hacia el resto. Y entonces calcula que esas tres toberas están, una en Vilega, otras en Rivas, un millón, siendo parte del empalse de Beresal y otras en Beradero. Lo curioso es que hay diez kilómetros de Beradero, de Beradero, de Beradero, de Beradero, de Beradero, ocho y pico, casi nueve, a Beradero. Entre Vilela y Beradero, hay siete kilómetros. E incluso me llegó a decir que las toberas que veía sobre Vilela creían que llegaban a la taboada, que están mucho más aquí. Porque aquella es una zona que hay en Lomas, hay una inmortal, son Lomas. Y aquello estaba por encima de las Lomas. Pero era verdaderamente gigantes. esperó unos minutos sin bajar la piedra y el coche. Y vio que aquello comenzaba a subir. Y claro, venía, comenzaba a subir, vio que ese grupo de luces que veía formaban un triángulo sin que el cuerpo fuera triangular. Porque el cuerpo tenía como rejonte lo que era negro sobre las estrellas del cielo. Formaba un negro en el círculo entre la unión de una de ella y la de que va a subir. Y a una segunda que el cuerpo era triangular pero redondeado. y cuando comienza a subir se pierde a principio muy despacio y segura y después se produce a verdaderos de tal manera que los puntos que se veían como toberas que echaban luz hacia abajo sin ruido al mundo se junta de uno solo en el cielo a la que desaparece. Algunas cosas se parecen increíbles. Y vamos a ver por último para no extendernos porque casos había muchísimos desde las cercanías del octubre del 96 todavía no hace 10 años. La 7 de la tarde estamos ofreciendo una madre se va a rico a comprar y deja con un vecino de 70 años a su hija de 8 de julio. El vecino que viene a su casa muy despierta de ladrillos y vamos tener una relación siempre se va y la línea está fumando el jardín y él pues está por ahí pues está a darle para la madre y de repente dice que viene y se pone sobre la casa no literalmente sobre la casa sino sobre la zona donde estaban esos chaves un aparato que podría venir 150 metros a la vez. Entonces Carmen a la reunión yo le dije dile que te hago un dibujo me lo mandas y va la niña y hace este y este entonces yo ese dibujo trato de que el señor me va por separar mi amigo y le digo bueno me dice no lo hace falta lo hizo la niña estándar y grande ya lo he visto y me contigo y lo voy a hacer y dice es lo que hay es lo que había y no hay otra cosa que dibujar entonces han tenido 10 minutos porque se permitía a esto que la niña hizo los humanos 150 metros de calcula por la posición en la que se encontraba unión muy alta y cubriendo parte de los dos chaves y un trozo de pilar que había hablado bueno a la vista de esto yo lo único que quiero deciros es que hay algo que no se puede determinar con ese mundo lo que es pero y resulta completamente imposible que gente que no se puede determinar tenga experiencias conjuntas o solitaria a veces de este tipo se está inventando algo así vosotros habláis con el taxista de Montaloso por ejemplo que vamos a hablar de ese autógrafo y a mi igual es una serie él no quiso que se hiciera nunca publicidad de televisión de su casa no salir para nada a mi me dijo si tú alguna vez hablando con gente quieres dar vida o brindar y alguien quiere hablar y mirarla conmigo que me ha quedado mucho tiempo y no tengo problemas de dormir y digo creo que a ti lo vio y a mi dice eso nadie me lo puede negar y yo tenía muchas horas de volante yo no me dormía volante porque yo cuando me daba sol yo paraba el taxista y me dormía media hora por fuera y se llevo muy despejado muy bien y había estado chamando con los compañeros las camiones y me largaba y me encontré con eso y hombre tenemos que preguntarnos que motivo habría para que tanta gente que no se conoce de nada en esos lugares en distintas épocas en el 49 en el 15 en el 15 describan este camino no existe bien algo tiene que ver evidentemente que algo tiene que ver y os voy a decir por qué porque a veces no hace falta estar viajando por todo el mundo la montaña no viene en la maura pues vamos a la montaña aquí fue al revés viene la montaña en la maura el mundo es un peño y lo que menos podríamos imaginar nunca es que un alto directo de otra masa fuera de la masa nada que iba a decir pero lo era o ya murió estuvo trabajando en la masa desde 1962 hasta 1980 perdón 90 como se comparte el momento que se convirtió bien yo no voy a dar lo más yo voy a ser un debate y lo voy a decir esta persona en unas conversaciones privadas en familia no es no lo había no voy a decir con toda su preocupación con un miembro de su familia con la familia la ha recibado muchísimo así para que se les quiten las ondas a uno que el viaje a la mano había sido un éxito que había sido real que había habido problemas allí que la grabación que hay de los astronautas es cierta y no lo está diciendo cualquiera lo está diciendo el jefe de fotografía espacial del departamento de fotografía espacial de la NASA de 1962 y de 1980 el mismo tío que diseñaba las lentes que llevaban los láscaros en esa forma en los láscitos el tío que diseñaba y decía los astronautas como colocar las pantallas de televisión a las lentes sobre la luna y tomó toda la duda a esa persona que se lo pidió además como un favor personal que le dijera que si eso había sido cierto que había pasado con la luna y le dijera que sí pero que él discutía las pantallas y os digo que esto de las plataformas de la luna es cierto porque él dijo que era el tío en concreto una prescripción de esa persona le dijo en 1977 el presidente Carter se había ocurrido con todos los referencias de la NASA para tratar el problema de las fotografías obtenidas desde el laboratorio espacial de Skylava y desde las cápsulas de un salón de unas gigantescas lentejas que estaban en órbita y que bajaban al suelo en cuestión de sentidos y volvían a su millón de esa parte esta persona de la que os hablo tuvo en sus manos las fotografías soviéticas y las fotografías americanas y daba fe de que existían algunas plataformas circulares y a veces de forma que la que la no se ha ocurrido y esto yo os puedo decir aunque ha fallecido yo no me acasó ni os estoy engañando y si alguno quiere hablar con ese hombre también puede hacer pero alguno como todos bueno entonces lo que estábamos viendo hace un momento fue en la casualidad de que no sean la identidad como parecen los testigos que esta niña orienta que Antonio Bailar le está diciendo la verdad y que todo lo que ocurrió la astorga la rúa estos pinojitos que se encontraron con la pelea más grande que son ellos debería de 16 kilómetros de longitud lo que vio este muchacho es el río el turio lo del monte lo dijo el testigo cuando terminó el baile se la colocan arriba y yo no creo que mientan tampoco ni el señor de secretarista ni la señora de muy fuerte ni para nada estén mintiendo esas personas de las cuales conocía una a Dolores de lo que vio avanzados en 1974 para nadie ni creo que mientan José Antonio y las 11 12 personas que estaban volverán el día a la suerte de la tarde ni la señora de las Pazas ni la de Moreños no creo que mientan ningún y creo que esta gente que vio algo hizo una luna de la comunicación es por algo no se le sorprendió de golpe por eso tampoco que mientan bien respecto a esta patrimonio ni del señor ni tampoco mentían los que vieron aquí y que parla y tampoco menten estos bueno como si lo que no le dice a la gente es que todo esto va a hacer con el mosillo o el medero y los hijos de los soldados todos lo que se le sorprendió sea lo que se le sorprendió lo otro lo que se le sorprendió los que alguien lo está haciendo sabemos quién no lo hace pero no sabemos quién lo hace quién fabrica esos aparatos o no lo sabemos ninguna vez no se ve a extraterrestres o no mira en un caso vemos que se vio a un ser de frente pero estaban a 300 metros era en una pantalla ellos no sabían dónde estaban quiénes eran si eran humanos si eran chinos quiénes eran no lo sabemos quiénes son no los aventurados pues eran extraterrestres hombre si en el año 40 cuando ya se veían esas cosas desde luego quién está fabricando eso quién fue con eso porque yo no entiendo que a mí en el año 49 fabrique esos aparatos haga experimentos con ellos y luego cuando llega a una guerra resulta que tienen que utilizar una cosa con alas pequeña y lanzar bombas o transportar grandes aparatos militares en transportes gigantescos que meten un ruido y son los dos colores cuando aquello que se vio pasar en el año 49 no hacía porque no hay diabo no quiero que se ve que se ve y hay cosas ahí por tanto todos como queramos otras cosas a mí no me queda la verdad de que alguien que no es de aquí sí controla lo de aquí y ver lo que hay aquí y está con otros aparatos muy distintos que no sabemos cómo se desplaza que no sabemos absolutamente nada pero que alguien nos confirma de una manera extraoficial familiar que él ha tenido en las manos fotografías que dejaban completamente a cualquier porque aquello era completamente inimaginable inimaginable hablaba incluso de que en alguna de las fotografías el objeto circular que había tenía 60 kilómetros de diámetro y de lo está diciendo un ingeniero no ningún genio no lo dije que calcule abajo como estos testigos que a fin de cuentas a buena fe y le dije podía tener tanto no con unas fotografías de las cámaras que no tomaron desde la cápsula que se tomaron o sea como lo que están diciendo y lo que están midiendo por tanto que no puede sacar las conclusiones que quiera pero yo creo en mi opinión que la verdad que el tema se ha estado ocultando desde siempre que es un tema del que me interesa hablar si fuéramos honestos lo que aún no conocemos que la caída del imperio urmán o la conquista de Constantinopla con los turcos la caída de la luna que se convertiría en una anécdota en los libros de historia sino como paramos que la humanidad pueda entrar en contacto con una civilización o varias alienígenas superiores a la nuestra eso puede ser adaptado nosotros estamos convencidos algunos otros creen que esto que acabáis de ver son experimentos de los norteamericanos algunos estamos convencidos que esto se sabrá no ha tardado mucho porque se les va a dar las manos hay cosas que ellos saben y no controlan porque no las tienen y en consecuencia se les va a dar las manos pero algunos investigadores se siguen empeñando yo les cuento mucho con la idea de la diferencia porque eso la vende mucho de que se trata de prototipos norteamericanos o chinos o japoneses antes de que era la guerra soviética ahora no existía la guerra soviética ahora es son los americanos son los chinos y yo me pregunto los americanos y los chinos prueban prototipos en el año 49 en las asambleas y llevan probando esos prototipos que la gente dibuja siempre los mismos de la misma forma y luego cuando llegan a la guerra no se utilizan para nada entonces para que sea ¿qué prototipos son esos? se siguen utilizando bien escas de fluido hay que simplemente matarse los esos para un pequeño avión de 20 metros que no sea visible al radar o el B-52 pero ya desde el año 16 que se veía de esferas luminosas volarse sobre la coluña marchar al mar y volver a girar sobre sí mismo y volver a irse ya estábamos americanos experimentando la gluña en plena primera guerra mundial hubiera que no más que darle al teoclomo ni cuando dupe el peto y el otro pero lo más deseoso del caso es cuando te dice que esas luces que se vieron de noche esos son prototipos americanos que se están siendo probados y los mandan a otros sitios claro tienes un prototipo y lo probas en la feca de amicina está en fase de experimentación si cae te pilla el aparato y ya la pelasta el macho ya han descubierto se manda afuera lo que ya funciona lo que se supone que ya no tiene fallos pero como los prototipos están en fase de experimentación los vas a mandar a 8.000 o 10.000 kilómetros a las aldeas de Lua o a las de Cáceres pero eso es todo si se supone que el avión es invisibilidad la de esos aviones cuando vuelan condiciones de reconcimiento no llevan voces entonces como me dice este señor que se trata de prototipos de aviones tipo 117 si esos aviones cuando vuelan precisamente si son invisibles a entrada y se han llevado a cabo todo tipo de camuflaje posible para que el enemigo no se entere de que ese avión viene como coño os va a llevar luces como va a ir con luces de noche el dedos cuando sirvió sobreverificar aquella estructura similar a la que decía este señor del chatarra con tres focos gigantes que se basó los extremos y era de forma con la triángula es que eso tuvo que ser un dedos puede ser un dedos con luces es que no tiene la forma de un dedos pero bueno hay que dejar los dedos es por imposible y bueno se toman los se empiezan investigando la mayoría no es que no son uno muy distinto de otra cuando se empieza la publicidad en los dos ese es el problema en conclusión si alguien quiere hacer alguna pregunta o si debe algo y tal esto es lo que hay hay mucho más material hay casos mucho más interesantes pero son lados de unidad referentes a estructuras volaturas migratas Asturias León también hay que curro dos cerca tengo varios casos y hay muchos más de pilotos vienen de una revista muy desconocida hay casos antiquísicos pero bueno un poco de tome los archivos que te lo digo así algunos más significativos pues eso es lo que hay de todas maneras yo lo siguiente digo lo mismo para mí esos testigos no mienten no mienten vieron lo que vieron y tener en cuenta que algunos fueron los testigos en el pleno día en el pleno día a las cuatro de la tarde y algunos en el 1974 que a los digo aviones que salen no habían sido construidos todavía el B-12 el F-35 el F-35 dice que el F-35 entonces priorizamos falta aviones que hazan bombardeos de ser bueno pues en principio lo dejamos así y si alguien ha visto alguna cosa de estas a mí me interesa mucho me interesa cualquier tipo de vestamiento yo los colecciono lo que coleccionas pero si son grandes bien bien porque hay unos casos a veces complementan a otros son muy interesantes los casos de avistamientos de naves pequeñes tengo casos de naves pequeñas entrando en la grana visto por varios testigos pero ya os digo serían naves de explicar y ya meter muchos más porque no somos un poco de tiempo y no se si está ocurriendo no hay una pregunta ¿concería? sí un poco de tiempo Gracias.